Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos un tema muy interesante, el comercio electrónico en Guatemala, Cyber Days. Y para ello nos acompaña Juan José Castillo, que él es el gerente de e-commerce de la Cámara de Comercio. Bienvenido, Juan José. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto a la orden y gracias por la invitación. Gracias, Juan José, por estar asistiendo a nuestro programa y dar a conocer el tema del comercio electrónico, cómo se ha ido desarrollando tanto en Guatemala como a nivel mundial. Vemos de que la pandemia ha agilizado también ese proceso y más personas cada vez están buscando esa compra en línea, ¿verdad? Dicen que si no estás en línea, no estás en nada porque tenemos que tener esa presencia. Y ahora cuéntenos, ¿cómo se ha ido desarrollando el comercio electrónico a nivel mundial? Bueno, el comercio electrónico ha sido uno de las industrias con mayor crecimiento. En definitivo, la pandemia marcó lo que le llamamos un ACDC, un antes coronavirus, un después de coronavirus, en el tema digital y comercio electrónico. El comercio electrónico existe desde hace como 20, 22 años, pero específicamente el salto cuántico, por decirlo de una manera, fue en los últimos 3, 4 años a nivel mundial. El crecimiento sigue siendo constante de dos dígitos de las pocas industrias a nivel mundial que sigue creciendo arriba de un 20% y en países como China, que representa hasta un 40, 50% de lo que es el consumo retail. Eso es bastante alto. Y tenemos países como México, que también ya representa un 13%, etcétera. Entonces, yo creo que el comercio electrónico ya no es una moda, sino que es una necesidad, tanto para las empresas que venden como para los consumidores que compran, ya se vuelve una necesidad estar en este mundo, ¿verdad? Sí, totalmente. Yo en lo personal también tiendo a buscar en las páginas de internet de los comercios a donde quiero ir, si hay disponibilidad de productos o algo así. Y eso también nos ayuda a tener una apertura a nivel internacional de gente que están buscando ciertos productos. Dicen, ah, en Guatemala hay, por ejemplo, cacao de cierta calidad, también diferentes productos que ellos pueden ir comprando. Entonces, nos abre a un mercado enorme que hay. Ahora, ¿cómo es que comienza Cyber Days? Bueno, Cyber Days es un evento que fue creado específicamente en Argentina hace aproximadamente 11, 12 años, ¿sí? Este evento tiene como objetivo principal generar confianza y credibilidad de los consumidores en las compras online. Estos eventos, pues, es una plataforma en línea, es un evento 100% en línea, donde por un lado las empresas colocan ofertas exclusivas durante un determinado tiempo y por otro lado los consumidores entran a la plataforma los días del evento y encuentran y navegan dentro de toda la plataforma segmentada o dividida por categorías, por tecnología, moda, viajes, etcétera. Y al encontrar una oferta que les parece interesante o quieren comprarla, pues, le dan clic y se van automáticamente al sitio de la empresa donde hacen la compra. Pero como les digo, este evento, pues, se vuelve importante para poder generar una cultura y una confianza de compra y sobre todo porque lo hacemos dentro de Cámara de Comercio, que es una institución que tiene como objetivo principal desarrollar el comercio y en este caso el comercio electrónico, lo que genera un sello de confianza y neutralidad para poder apoyar en el sector del comercio electrónico, ¿verdad? Excelente. En otros países se llama Cyber Days, aquí se llama Cyber Days, en Argentina se llama Cyber Money, Hot Sale, en México son eventos que se hacen desde México hasta Brasil. Excelente, porque vemos que entonces se está contribuyendo esa confianza a quitar el miedo al comprador, ¿verdad? Porque se tiene una plataforma que tiene la seguridad de donde uno va a meter la tarjeta de crédito y todo. Cada vez también las tarjetas de crédito están, o los bancos también están sacando nuevos productos para poder contribuir a ese comercio electrónico y generar esa confianza y la seguridad de la persona que está comprando, ¿verdad? Ahora con el tema de confianza, ¿cómo se ha ido manejando el tema de las leyes aquí en Guatemala para poder proteger al consumidor que está haciendo eso? Oye, en Guatemala actualmente no existe una ley de comercio electrónico como tal, en esa parte pues estamos todavía atrasados, somos de los países que no tenemos en Centroamérica ley, y también en el tema de código de comercio tampoco existe un código o códigos que regulen el trato de comercio electrónico, ¿verdad? Entonces, hoy en día tampoco eso quiere decir que no se pueda hacer comercio electrónico o que sea en contra de la ley, no tampoco, sino que simplemente pues no existe un reglamento donde podamos decir que está bien y que está mal cuando se hace, ¿verdad? Tenemos que apegarnos ahorita a las leyes comerciales, al código de comercio tal cual está establecido o enfocado al comercio tradicional, ¿verdad? Entonces, en esa parte pues sí, todavía tenemos pendiente tener una ley como país. Sí, es necesario tener esas leyes para poder garantizar al consumidor esa confianza también. Vemos de que otros países sí han avanzado en eso, ¿verdad? Entonces, ahí hacemos un llamado a nuestras autoridades, a nuestros diputados, para que le vayan poniendo tema a esto y hacer con ese tanque de pensamiento como otras organizaciones tipo Cámara de Comercio que puedan aportar a esas leyes que se pueden ir desarrollando y aportar a ese desarrollo, ¿verdad? Ahora con el tema de qué alianzas están realizando con otras empresas para poder garantizar el éxito de los Cyber Days. Este evento se vuelve exitoso no solo por que lo haga la Cámara de Comercio que solamente nosotros colaboramos en estos esfuerzos, pero por un lado también están las empresas patrocinadoras, las empresas que creen en ese tipo de eventos, lo que es Banco Industrial, lo que es Cargo Expreso, lo que es más digital y Publimóvil. En conjunto, cada uno de ellos aporta recursos, aporta colaboración, trabajo en equipo, el equipo de mercadeo, el equipo de ventas, ponen servicios a disposición de las empresas para que sean más fácil para ellos poder vender en línea. Entonces, en conjunto podemos ayudar a las empresas a mejorar su canal en línea, pero también en conjunto ayudamos a difundir y a crecer el evento que tiene como objetivo, como les mencionaba, generar confianza, pero también un objetivo implícito es que sea un evento insignia de comercio autónomo en Guatemala que marque el inicio de la temporada de fin de año, ¿verdad? Que por eso se hace del 17 al 21 de octubre. Sí, porque vemos de que cada actor está aportando a diferentes procesos del tema de compra en línea, ¿verdad? Por ejemplo, Cargo Expreso con la logística de entrega o también el banco con el tema del pago, ¿verdad? La empresa de marketing para poder llegar a más usuarios y que más gente compre, ¿verdad? Ahora con el tema de cuántas ediciones se ha realizado Cyber Days, tengo entendido que lleva varios años entonces de estarse realizando, ¿cómo han sido sus resultados? Cyber Days es su cuarta edición, tenemos cuatro años con este de realizarlo, la verdad pues del primer año tenía una aceptación bastante interesante y año con año tenía un crecimiento por medio del 10%, el cual nos parece bastante bien. El año pasado pues fueron casi ocho millones de quetzales en ventas durante cuatro días de evento, el año pasado fueron cuatro días de evento, este año van a ser cinco días, entonces esperamos este año un crecimiento igual, de 10 a un 20% de crecimiento, pero sobre todo también en la parte de los consumidores, ¿verdad? El año pasado recibimos 200 mil consumidores o 200 mil visitantes únicos en la plataforma online, que es como llenar tres, cuatro veces casi el Estadio Mateo Flores para dar una idea en tan solo cinco días, ¿verdad? Entonces son bastantes la oportunidad de las empresas en poder vender y también posicionar su marca o utilizar el evento también como branding, como posicionamiento de marca. Así que esos son parte de los números que esperamos manejar como resultado, ¿verdad? Sí, excelentes resultados. Entonces lo que se han tenido y a la comodidad de cada persona es de su casa, desde su oficina, pueden estar viendo los productos, ya pueden realizar la compra de forma fácil, ¿verdad? Ahora con el tema de los beneficios que obtienen las personas al comprarnos Cyber Days, ¿qué es lo que tiene ese valor agregado? Que la gente diga, yo quiero comprar en esos cinco días comparado con otros días del año, ¿verdad? A ver, Cyber Days es un evento de ofertas, ¿sí? Un evento donde encontramos varios productos de diferentes categorías, de tecnología, moda, hogar, etcétera, pero sobre todo son ofertas exclusivas, son ofertas que las empresas participantes no han tenido antes, entonces donde aprovechan a colocarlas en esos días de evento para poder impulsar el comercio pleno y sobre todo para aumentar lo que son sus ventas, ¿verdad? Hay empresas que usan el evento para incluso liquidar el inventario, el inventario bueno del producto, pero liquidado, y eso quiere decir que al final también le traslada un beneficio al consumidor, que es ahorro en dinero y también en tiempo, porque compramos en línea y también ahorramos dinero, así que, como les repito, pues son ofertas exclusivas durante estos días, estos cinco días. Sí, incluso uno puede meter su correo en la plataforma de Cyber Days para que les estén mandando estos correos informativos de qué promociones van a haber y qué se vayan preparando para esas compras, ¿verdad? Ahora con el tema de qué días se estarán realizando los Cyber Days para que la gente lo tenga anotado, tenga presente esa fecha y que se pueda preparar desde qué hora a qué hora pueden también comprar. El evento es del 17 al 21 de octubre próximo y la forma como pueden participar los consumidores es esperar que llegue ese día, el 17 de octubre, desde las 0, 1 minutos del 17 de octubre ya está la plataforma con todas las ofertas cargadas y ya pueden empezar a comprar el 17 al 21 de octubre y también las empresas participantes, si hay alguna que nos escuche y está interesada, pues puede contactar directamente a Cámara Comercio, su PBX o a sus redes sociales y tendremos más información y todavía hay cupos, ¿verdad? Definitivo, cada empresa tiene una capacidad de poder elegir qué espacio quiere, ¿verdad? Hay tres tipos de espacios y que cuando nos contacten, pues les daremos información de cómo pueden participar y puede participar cualquier tipo de empresa que esté constituida de una forma formal y legal y no importa si está en la capital, está en algún departamento, no importa, puede participar cualquier empresa que esté en el territorio guatemalteco y que esté constituida de una forma formal que venda servicios o que venda productos, ¿verdad? Sí, y hablando de las empresas que se unan a este evento, ¿hasta qué día pueden ingresar y ser parte de este evento? ¿Pueden ser un día antes del evento o hay alguna fecha límite? Sí, tenemos una fecha límite y la fecha, como tomando en cuenta que el evento es el 17, la fecha límite es el 13 de octubre para que dé tiempo de alguna configuración o alguna información que tenemos que darles porque también las empresas tienen que prepararse para el evento, tienen que recibir una capacitación para que puedan aprovechar las oportunidades de venta que les genera el evento. Excelente, entonces ya saben cuál es esa información para poder ser parte de este evento. Vamos a un corte y luego continuamos con Inversión y Desarrollo. Continuamos con Inversión y Desarrollo. En el primer segmento hemos abordado entonces la importancia del comercio electrónico para que las empresas puedan tener ese crecimiento a nivel nacional e internacional, cómo se ha ido abordando Cyber Days a lo largo de América Latina, también en Guatemala, que ahí va a cuarta edición. Cuéntenos ahora, Juan José, cuántas empresas van a estar participando este año en Cyber Days y los productos que se van a estar ofreciendo. Muy bueno, a ver, el promedio de empresas participantes que esperamos para este año son 45 empresas, pero lo más interesante es la empregadura de la empresa. Si bien es cierto, puede participar cualquier empresa desde la más pequeña a la más grande, ¿sí? Y este año, como les repito, pues esperamos tener 45 promedio, 45 o 50 empresas, de las cuales ya tenemos confirmadas bastantes, ¿verdad? Como podemos mencionar algunas, como Muebles Fiesta, Celasa, Curacao, Whirlpool, Peno Fácil, Otto, Liripin, Tienda Max, Office Depot, Lecepelin, Leorcha, Radio Shack, JBL, Motorola, Tropigaz, y así son muchas más que tenemos ya confirmadas. Entonces, creemos que va a ser un evento bastante interesante, bastante variado también en productos, porque desde lentes hasta viajes electrodomésticos, etcétera. Entonces, bastante, bastante oportunidad para poder aprovechar esos cargos, ¿no? Sí, y vemos también que las empresas que van a estar participando, usted estaba indicando que se les da una capacitación, un acompañamiento para poder mejorar sus técnicas, ¿es correcto? Es correcto, es correcto. Las empresas reciben un promedio de dos, tres capacitaciones donde les enseñamos, bueno, les ayudamos a poder mejorar y prepararse en su canal de venta online para recibir el tráfico y aprovechar la mayor cantidad de ventas posibles que al final de eso se trata de eventos, el evento es exitoso, sí hay ventas, pero también hay algunos tips, algunas recomendaciones que hay que tomar en cuenta para que las empresas puedan hacerlo de una mejor manera, ¿no? Sí, para que ellos después también lo sigan aplicando con los meses después del evento para que sigan teniendo ese éxito en el comercio electrónico. Ahora vemos con José de que Cámara de Comercio también ha hecho una investigación detrás de cómo se ha ido desarrollando el comercio electrónico en Guatemala. Cuéntenos algunos de esos resultados que se han obtenido en esa investigación, algunos datos que nos ayuden a ver cómo ha sido ese impacto del comercio electrónico. Claro, Cámara de Comercio realizamos el estudio nacional del comercio electrónico, lo hacemos cada año, es anual, y estamos realizando precisamente el cuarto estudio que nos presentaremos en el próximo 8 de noviembre, que algunos son un mes y medio más o menos, y este estudio pues revela el crecimiento constante y sobre todo volátil que ha tenido el comercio electrónico en el año de 2019 a 2020 creció en un 118%, definitivo eso es bastante y luego del 2020 a 2021 creció un 64% y creemos que en los próximos 3 o 5 años va a seguir manteniéndose un crecimiento constante de dos dígitos arriba del 50% lo que representa en ventas el cierre del 2021 fueron 464 millones de dólares en las categorías solo de productos físicos lo que los guatemaltecos compramos dentro de Guatemala en tiendas en línea dentro de Guatemala ¿verdad? Entonces 464 millones de dólares y hay un crecimiento constante arriba del 50% estaríamos llegando a este año que estamos como les menciono cerrando el estudio 2021-2022 casi en 750 750 millones de dólares y creo que en un año y medio o dos años estaríamos en más de un millón ¿verdad? de dólares Sí, así que si tú emprendedor o empresario has ido dudando del tema del comercio electrónico aquí puedes ver con esos datos con esa investigación que hay detrás de la importancia de tener un portal de darle ese seguimiento a las ventas y tener esa presencia en línea ahora José con el tema de recomendaciones que le podemos dar a las personas para poder evitar estafas para poder ir también rompiendo esos paradigmas para que la gente se vaya animando a realizar este tanto como el empresario de que se meta el tema del comercio electrónico como el cliente que también compre en línea las estafas definitivos son un tema que va implícito en el comercio electrónico a nivel mundial no existe comercio electrónico que sea 100% fuera de eso pero a pesar de eso a nivel mundial también la tecnología ha evolucionado y ha ayudado hay dos tipos de estafa la estafa digital o electrónica ¿verdad? pero también está la estafa comercial por decirlo de alguna manera donde de alguna manera no se ofrece un producto que no lo entregan o lo entregan el que no es ¿verdad? entonces actualmente en Guatemala pues sí existe pero por supuesto también hacemos recomendaciones a las empresas que venden cómo aumentar la confianza al consumidor en las imágenes en el orden del producto en las descripciones etcétera y del lado del consumidor también hacemos recomendaciones de cómo comprar una de las recomendaciones muy fuertes es si usted puede comprar en línea y puede comprar pago con entrega si es su primera compra en un primer lugar use pago con entrega ¿verdad? ya entonces es una de las recomendaciones básicas en la que en la que damos ¿verdad? sí buenas recomendaciones porque por ejemplo con las empresas tienen que tener fotos reales de sus productos pueden poner mediciones colores texturas que tiene el producto para que la persona ya se vaya dando cuenta de cómo va a ser el producto que va a estar recibiendo y también como los clientes que usar el pago contra entrega no hacer depósitos previos ¿verdad? que se ha visto mucho en los grupos de Facebook de la gente que dice deposite a alguien ya no me contesta entonces hay que hacer eso del pago contra entrega ahora en los países que se han ido posicionando en el comercio electrónico usted ha mencionado algunos que ha sido China México ¿qué ha influido en que ellos se hayan posicionado en ello y también siendo líderes a nivel internacional en eso? yo creo que hay varios motivos motivo país afecta mucho por supuesto el tema de gobierno el tema de paquetes o paquetes de leyes que ayuden e incendiven el tema de comercio electrónico también la parte cultural la parte de educación y cultura también es un factor muy determinante hoy en día las empresas están sufriendo mucho por tener talento humano capacitado en temas digitales tanto marketing digital transformación digital comercio electrónico es una de las posiciones más solicitadas en esa industria como un programador o un desarrollador de software son plazas que a nivel mundial han crecido mucho entonces pero las empresas también han dejado de capacitarse o de profesionalizarse y es uno de los factores por el que las empresas no entran al mundo del comercio electrónico o no evolucionan su negocio en línea sí entonces son datos que tenemos que tomar en cuenta tanto como país como las empresas en el tema de las leyes que vayan fortaleciendo el tema del comercio electrónico en el recurso humano las universidades o el INTECAP que tengan personas que estén a la vanguardia de cómo se está desarrollando el comercio electrónico a nivel internacional y también las empresas que vayan teniendo ese recurso humano capacitado en esos temas ahora para el próximo año las empresas que quieran formar parte también de este evento porque como lo van a seguir haciendo y están viendo esos resultados que es lo que deben de realizar porque lo pueden ir haciendo con tiempo también sí definitivo primero que nada aunque no dé tiempo prepararse para este año puede mi recomendación principal es seguirnos en las redes sociales también tenemos una red social es gremial y unidad de comercio electrónico de cámara de comercio donde estamos publicando constantemente noticias talleres capacitaciones y al final pues la base más importante para prepararse para vender en línea es la formación con formación es donde se puede lograr mejores resultados y por supuesto también hay un tema de práctica y sobre todo pues también se les puede ir acompañando pero sí totalmente pueden visitarnos y pueden estar al pendiente de todo ese tipo de información que estamos generando constantemente totalmente y hablando un poco del tema de cámara de comercio cómo ha ido creciendo en los últimos años que otros servicios también aportan para el desarrollo de las empresas de las cámaras más más y tal vez la palabra no correcta no es antigua pero digamos con más años de trayectoria en el desarrollo empresarial pero hoy en día tenemos varias unidades como la unidad de comercio único pero también hay unidades de exportación a unidades de emprendimiento de empresas familiares de la mujer tenemos una unidad que ayuda a las mujeres empresarial empresarialmente hablando entonces constantemente se está innovando en la parte de implementación de nuevos servicios como lo que es el tema de comercio electrónico por supuesto que es algo que está pues hoy en día en todas las empresas pero nuestra base principal es la capacitación en varios ejes en varios áreas que las empresas necesiten sí de esta forma también las empresas pueden ir conociendo más de la cámara para que vayan fortaleciéndose en diferentes áreas por ejemplo el tema de la mujer lo que usted decía el comercio electrónico u otros que les pueden ir ayudando ahora hacia dónde va Cyber Days en el corto mediano y largo plazo cómo se va a ir desarrollando en los próximos años también han tenido alguna visión a nivel internacional o algún otro bueno como le mencionaba Cyber Days esperamos que estamos trabajando para que llegue el punto de que sea un evento esperado como lo es en otros países hoy en día estamos ya formando esas bases pero todavía nos falta por lo menos un par de decisiones más para llegar a ser un evento tan exitoso que sea tan esperado en otros países como lo mencionaba en México para no ir tan lejos se llama Hot Sale y ahí es un evento tan esperado que participan mil novecientas empresas y venden una cantidad de dinero también un mil millones de dólares en el evento ya eso la verdad es bastante bastante dinero y claro no se compara lo que es el mercado pero en relación porcentual sí es bastante elevado así que nuestra intención es seguir construyendo y posicionando el evento para que sea una insignia en Guatemala en relación al comercio electrónico y ya llevamos cuatro decisiones y hemos logrado eso y por supuesto cada vez más pues estamos buscando colaboración y apoyo de entidades públicas y privadas y esperamos que se vayan sumando cada vez más este tipo de entidades ¿verdad? Excelente porque con estos eventos se va fortaleciendo el tema del comercio electrónico se va posicionando en la mente del consumidor también y ese va volviendo un evento esperado por ejemplo como el Black Friday que hace Estados Unidos que la gente ya va comprando por Amazon o cosas así ¿verdad? que ya las personas estén esperando el Cyber Days de Guatemala ¿verdad? Ahora ¿cuál sería ese mensaje final Juan José con el tema de seguir posicionando el comercio electrónico seguir generando esa confianza de también darle a conocer esos beneficios al empresario o al emprendedor para que puedan seguir creciendo ¿verdad? Pues bueno en este caso pues para los consumidores que estén al pendiente en las redes sociales y el evento ¿verdad? esperar el 17 de octubre el 17 al 21 de octubre que entren a la plataforma CyberDays punto GT y que aprovechen las ofertas exclusivas que van a estar en estos días y por el otro lado para las empresas pues que se animen a participar ¿verdad? y si en el dado caso no lo logran por X ya razón para este año pues que estén al pendiente y que estén de forma activa buscando la transformación digital y adopción de ventas electrónicas que hoy en día como lo repito no es una opción es una obligación que las empresas ya tengan un canal de venta de ley si totalmente es una obligación para poder tener esa presencia a nivel nacional internacional y como hemos ido abordando entonces a lo largo del programa la importancia de tener leyes que nos fortalezcan como país para tener posicionado el comercio electrónico de seguir formando gente en el recurso humano que sigan posicionando con nuevas estrategias a las empresas para poder ser exitosos en el tema de comercio electrónico también y aprovechar estas ofertas como consumidores también para poder tener excelentes productos también en la comodidad de su casa gracias Juan José por habernos acompañado en Inversión y Desarrollo y a ustedes amigos nos vemos la próxima semana con un programa tan interesante como el día de hoy cuando pienso en mi Guatemala el más bello paraíso tan grande mi historia tan lleno de... ¡Gracias!